¿Qué pasa amiguetes? ¿Cómo estamos? Como podéis ver, no me apeo el chaleco este calefactable Y es que da un calorcito Estamos hoy en León a 6 grados bajo cero Hemos tenido mínimas de 6 grados bajo cero por la mañanina Y esto me está salvando la vida Os quiero enseñar una cosa La verdad es que me estoy dejando la hijuela en la moto Me estoy dejando la hijuela Os voy a enseñar una cosa que compré Y me ha llegado hoy Me ha llegado ahora Y son Cuando os cuente pa' qué es además Os vais a descojonar Aquí tenéis Os enseño uno Son unos protectores Para las manetas Para las manetas De la F850GS Los he comprado Porque Porque vamos a ver Yo vengo de las custom O sea, mi experiencia por el lado marrón Es poca o cero O sea, alguna cosina he hecho y tal Y tengo más miedo que vergüenza Entonces, pues bueno Me apunté a un cursillo de estos de iniciación Que ya lo grabaré Porque eso va a ser Eso va a ser para grabar O sea, ya he perdido la vergüenza No tengo ninguna Porque Pero bueno, ya os lo grabaré Para que lo veáis Eso puede ser Porque vamos Entre que soy 50 Y un poco paquete Para estas cosas Eso vamos Vais a tener circo Y gratis Entonces, claro Digo, bueno Voy a ir con la moto Y claro Yo, mira Entiendo Entiendo Que si tú haces pistas Que si tú vas por el lado marrón Se te caiga la moto Pero a mí me duele A mí me duele Yo que la tengo La tengo ahí Como yo que sé Que sé yo Que estoy todo el día Con el pañito Que la tengo ahí Impecable Porque la utilizo Pues para hacer turismo Y por ir por lo negro Por asalto Entonces, claro Digo, joder Se me va a caer Se me van a partir las varetas Se me van a partir Los chismes estos Los deflectores estos De los puños Me dan los siete males Como se me empiece a romper cosas Me dan los siete males Y dije Pues vamos a coger Un protector Pues para esto Entonces Localicé este Ahora lo montaré hoy Y os lo enseñaré Que va Tiene dos opciones De enganche Esto va al puño Al extremo De la maneta Y esto Lo podemos colocar Lo colocamos directamente En los tornillos De anclaje del manillar De anclaje del manillar Lo que pasa es que viene Con un suplemento Que si tienes Colocado por ejemplo La F850GS Que venía La cuna Del GPS Original De MMV Pues en esa tornillería La puedes poner Sin tener que quitarla Con lo cual Me parece bastante Apañarico Y vamos a ver Y vamos a ver que tal Queda Así que ahora Os lo enseño Voy a instalarlo Bueno amigos Os voy a enseñar Como queda La Cayetana Con los protectores De Hubdecker Creo que son La marca Ahora os la pondré Os la pondré aquí Estos son los protectores Entonces Los protectores Van por fuera De los Ya de los protectores Que vienen Con la moto Y protegen También un poco Los protectores Yo creo que me estoy pasando Me estoy pasando Y este es el otro Hombre le da un aspecto Muy bruto Demasiado bruto Esto me pasa Por cagón Esto me pasa Por cagón Porque claro Digo Si se me caen Ni se me rompen Ya es el segundo par De estos que compro Que la verdad Es que estas ampliaciones Vienen muy bien Para evitar el frío En la mano Cuando vas por Vamos Cuando vas por autovía Vas por ahí En invierno sobre todo Y la verdad Es que estoy hasta el gorro De cambiar estos chismes Digo A ver si con esto Pues Lo protege más Pero Hombre Soy consciente De que con toda esta historia Lo que estoy ganando Es peso Que yo creo que Creo no Para el tema De off-road No es Muy recomendable Pero es que La micayetana Si se me la raya Si se raya Se me rompe alguna cosa Me dan los siete vales Así que Bueno Si a alguno le pasa lo mismo Aquí tiene Aquí tenéis una solución Bueno amigos Espero que os haya gustado La pijae de hoy La sección pijaes de hoy Y como soy más chulo Que pendanga Dejo la intro Para el final Sección pijaes Por cierto Cuando haga El cursillo este Ya lo colgaré Ya colgaré Vídeos Que os vais a partir El culo seguro Así que Así que Hasta otro vídeo Y a ver si el próximo vídeo Ya es de Alguna salida Interesante Que tengo un montón De cosas Un montón de rutas Súper chulas Para enseñaros Pero claro Tiene que Dejar de nevar Porque el hielo Y es peligroso Rapá Así que Cuando se nos suavice Un poco el tiempo Y deje de No de nevar De haber tanto Frío Y tanto Tanto hielo Pues saldremos Así que Así que nada Hasta el próximo vídeo Sección Pijaes Moteros